¡Suy chicas! Bienvenidos a mi canal Ledluxero2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En el episodio número 4 de Magic and Myhem Y como os acordaréis, pues ya hemos completado Jonheim, hemos completado Alunor y nos quedaría pues toda esta zona central Y Darklands Vale, que no sé por qué mucha gente me había dicho que He de ser nivel 700 o algo así Y no sé qué nivel soy, la verdad, voy a verlo 357, bueno, no está mal, no es demasiado La verdad, he podido subir ahora mismo bastante de nivel Pero, eh, me suela, voy a Voy a entrar en Darklands, que en teoría está entrando Por aquí, y el episodio Va a ir entero de esto, no sé Si me lo voy a poder completar o qué Si es muy largo, si simplemente es un boss Ni puta idea, pero, eh, vamos a entrar ya Ok, va bastante, vale, estamos En el end, básicamente, aquí puedo guardar Ítems, ahora vamos a ver qué tipo De mobs hay antes de hacer nada O... Bueno, Darklands comenzará En 10 segundos, no me jodas que ¿Cómo que comenzará en 10 segundos? Eh, me puedo hacer un espacio Vaya, me voy a hacer un espacio Por si acaso, vale Bien, bien, conjurador Vale, mira a quién tenemos aquí Dice el conjurador What the fuck Un viajero que no conoce el miedo Pues nada, ahora sí, Darklands empieza Disculpad la ronda de antes Que ha habido muchos problemas Y... otra vez el mismo Diálogo de siempre, ¿no? Bien, bien Mira a quién tenemos aquí Disculpad si de fondo escucháis un Ventilador, es que si no, no funciona Un viajero que no conoce el miedo Pues bien, enhorabuena Has llegado hasta aquí Has entrado en mi mundo Será mejor que empieces a prepararte ahora Vale, pues vamos a ir directamente Se abre la puerta esta Muy bien, maravilloso Mis compañeros Eh... prácticamente Somos tres Y... Eh... no soy el más chetado Pero sí que tengo Un damage Bastante impresionante La verdad Como estamos viendo Puedo limpiar perfectamente Toda esta zona Y de hecho Ya me están empezando a tirar porciones Esto no me está gustando Estoy limpiando toda la zona Progreso 23% Nada mal Bueno, eh... Prácticamente que todo el progreso Me estoy haciendo yo solo, ¿no? Porque mis compañeros No sé dónde están Ahí hay uno No creo que te agotes en la primera gila Todavía quedan muchas más Jaja Mi puta gracia Vale ¿Y qué es esa de ahí? ¿O no? O todavía... Hostia Ah, vale, vale Ajolotes Nuevo enemigo Me sueltan drops Porque las brujas Claro Esto... Muchos diréis, coño Eh... Nuevo mop Y te ha sudado un poco la polla Bueno, a ver Me ha sudado un poco la polla Pues porque Eh... ya lo había visto antes, ¿vale? Los ajolotes estos, ¿qué nivel son? Ni idea, ¿no? Ni idea Eh... 35 Lo ponen aquí Bueno, tampoco son demasiado teclados, ¿no? Veo que va bien Como sea A ver qué pone Y por qué hay... Eh... De estos flotando Vale, ahora ajolotes Botones flotando Ajolotes y brujas Vale Mis compañeros Bueno, uno está un poquito... AFK, ¿no? Se podría decir Solo veo a dos jugadores ahora mismo Mi compañero Suerte que estoy yo Suerte que estoy yo Que con un ataque reviento a todo el mundo Porque vamos Eh... Si voy a depender de mis compañeros Me cago en... Esto realmente me lo puedo hacer yo todo solo, ¿eh? Lo siento mucho En plan, no por vacileo ni nada Pero... Me lo puedo hacer yo todo solo Voy a coger más de estos Cuidado, la corrupción podría llegar a tu cuerpo Progreso 0% Se está abriendo esa puerta Vale Ojo que hay más islas Hostia Y cuántas oleadas tiene esta mierda, tío Me está gustando mucho Darklands, ¿eh? O sea, es como una mazmorra básicamente Darklands Vale Eh... Esta... Estas armaduras me las puedo sacar de encima Molaría que flipas, tío No puedo Mierda Vale, hay trocitos de bedrock Mi compañero está yendo a saco Veo que no es la primera vez ¿Sabes lo que ocurre cuando te acercas Eh... Mucho a la corrupción? Ah, toma Por culo Eh... Estas arañas están muy chetas, ¿eh? Ya os lo digo Vale Voy a progresar que mi compañero Voy a progresar que mi compañero tiene la habilidad esta de reunir a todos los En un solo punto ¡Hombre! Has aparecido por fin ¿Tiene la misma armadura que yo? No, tiene la de viento Wow 28% de progreso Esta zona es más complicada que la anterior, ¿eh? Empieza a afectarte Bueno, de momento no me has quitado No me has quitado ni vida, hijo de puta Vale Eh... Dos bichitos estos de hielo Voy a dejar a mis compañeros peleando Porque la verdad me dan bastante igual Y voy a tratar de esparcirme Que sé Las asociaciones de fuego Si muero Eh... ¿Pierdo? ¿O cómo va esto? Tim 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 Perfecto Es que no creo que estoy todo lleno de basura, tío En mi inventario Vaya Oye, son fuertes ¿Y mis compañeros? Pensaba que no Pero madre mía Se han hecho todo este progreso ellos solos Y un mob más Eh... Mira Mira cómo te conviertes en un monso horrible A ver Llevo haciendo esto desde que he empezado el juego, la verdad, ¿eh? También te digo, aquí te han motivado un poquito ¿Vale? A ver eso, 58% Me voy intentando bajar en el nivel de mi ventilador Oye, está sobrando Que flipas Vale Ojo, ojo Todos los mobs a la vez, ¿eh? No me preocupa porque tengo bastante vida Como lo veis ahí Doscientos... No Doscientos sesenta y cuatro puntos Bueno Van bajando Pero Pero creo que no pasa nada Vaya Sobre todo viendo que los puedo matar desde la gran distancia Y de hecho regenero Relativamente rápido ¿Esto Es un item de los que me interesa? No Vale Perfecto Todos muertos, ¿no? 98% ¿Dónde está el último mob? Estará por aquí, ¿no? Muchas esencias están dejando estos desgraciados No entiendo muy bien el porqué ¿Esto desdescarcha también? ¿Dónde está el último mob, tío? No lo veo Chicos ¿Alguien encuentra el último mob? Esto no debía pasar, ¿eh? Todos los mobs deberían de spanear en el centro Vienen juntitos ¿Te imaginas que ahora me empuja uno de estos de hielo y me muero? Hasta ahí Joder Tres jugadores aquí y ninguno me encuentro Vale No sabes lo que estás haciendo, viajero A ver No dejes que un humano raro te diga que estás preparado para esto Vale Ok Vamos a siguiente oleada No me dice el número de la oleada, ¿eh? Me lo pone ahí Oleada Ah, mods and wither skeletons Oh, era uno de esos faience o enanos, ¿verdad? Ok Nuevo tipo de mob Me da miedo, ¿eh? Mods, no sé qué son Son los de aire Si son los de aire tenemos un problema Porque esos son Para mí los más... Son los de aire Son los más chetados para mí Vale, se me han bajado los frames a lo vasto, ¿eh? No sé siquiera si la capturadora está grabando Pero bueno Vale, perfecto Hacemos así Pim Ojo Se han movido ahí un poquito Venga Todos muertos, ¿no? Habían wither skeletons con armaduras y tal Ojo, este casco Este casco No, no es de los chetados Yo voy comprobando por si acaso Porque estos cascos te dan una de espíritus Que no es normal, ¿eh? Que vale muchísimo la pena Mi compañero se ha ido a tomar por culo, ¿no? Vale, perfecto ¿Dónde están los mobs que quedan? Vale ¿Sabes siquiera cómo soy? De momento no Pero me gustaría ir a por ti Oleada wither Vale, ojo, ¿eh? Jaja Punto Estoy seguro que te arrepentirás de visitar este lugar Una vez que hayas visto mi cara Vale, crack Oh, my God Vale Nivel 200 el wither boss este ¿Puedo golpearlo? Si lo golpeo Hostia, que no lo quito casi vida, tú Ah, sí, que le quito, sí Me lo he cargado todo yo, ¿eh? Me lo he cargado todo yo, tú Hola, chaval Voy a liberar un poco de espacio En tus sueños Hola, tío Le he metido una rafa Y a tomar por culo Para que luego me digáis que no estoy chetado, estos de puta Vale, vamos a limpiar aquí un poquito de la zona Vale, vale Déjame, déjame limpiarlo Mira, 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 mira He tomado por culo He tomado por culo de wither boss Ah, no sé dónde me están golpeando Pero ya lo he matado, ¿no? Eso sí Los withers estos quitan mucha vida, ¿eh? Me han quitado muchísima vida Me están bajando mucho la vida ¿Qué pasa? Que solo quedo yo vivo No, mis compañeros siguen vivos Estoy bastante contento De que mis compañeros siguen vivos Los mobs estos de aire Que es que, como os digo Son los más chetados Ah, no te puedes caer al vacío Perfecto Perfecto, perfecto Mejor, mejor Buah Tres puntos de vida Voy a tratar de cubrirme Para regenerar el gran que sea Voy a atacar a estos De hecho, es decir, la distancia Wither boss Nivel 200 está tocado No sé dónde está Me gustaría matármelo, la verdad Me gustaría poderlo matar ¿Vale? Me gusta mucho, ¿eh? Matar automáticamente a los Wither boss El boss me ha chetado de todos Y me lo cargo de un golpe, tío Es brutal Es brutal, es brutal Mi varita En plan No tiene ningún tipo de sentido Y encima aquí me van dando más esencias Falta un mob, ¿no? ¿Qué, chicos? ¿Lo encontramos o no? ¿Dónde está el último? ¿Está ahí peleando contra él? Tarda cuatro horas, el pobre Madre mía Wow No te rindas No, no te rindes, perdón Yo no sé ni leer ya Soy disléxico ¿Acaso quieres una medalla? Ah, no Simplemente quiero ver Que hay al final de todo Porque en un momento Espero que me deis unos Un medio millón de espíritus O algo así Jaja Podrás ser capaz de luchar Contra estos monstruos Ahora vienen Earth Golems y Magma Cubes No me preocupa La verdad Pero nunca podrás luchar Contra esa corrupción Qué pesado con la corrupción Si es que no pasa nada Hostia, no Estos mobs son chetadísimos ¿Qué niveles son? ¿Qué niveles son? No lo veo No lo veo Nivel 50 Hostia ¿Y los Magma Cubes se separan? No, no se separan Vale Entonces da igual Entonces no importa, hombre Joder Cómo golpean los hijos de puta Estos Los de tierra Voy a intentar limpiar Los de tierra Porque no quiero que se crujaran Mis compañeros Mis compañeros 116 de vida 206 Vale, perfecto Pum, pum, pum Esta Nada, casco de golems No me sirve de nada Buah, es que no me gusta Coger los cascos Y todo esto, tío Ojalá hubiera un modo Para no coger nada de esto, tío Porque me das Cada vez peor Vale, a ver, crack Vamos a hacer así Pim, pim Me los quiero quitar de encima Es que no me gusta nada Tener estas mierdas Pim, pim, pim Me lo había vaciado Por si el Wither Nos daba algún drop o algo Hostia, que son pigments esto Que pone zombies y slimes Vale Todos han spawnado por aquí Mis compañeros no son tan malos, eh A ver No son como yo Que literalmente con el primer ataque Se los cargan a todos Que en teoría El primer ataque es el más barato Pero bueno A mí me cuesta una barbaridad Hacer el primer ataque Vale En cuanto a mana me refiero Pero Sí que es verdad que A ver Cuánto golpea este Claro Necesita dos golpes Aún así está bastante fuerte el chico, eh Necesito dos golpes para matar Yo solo necesito uno No es que te lo vaya a poner más fácil Jaja Claro, ¿qué pasa? Diréis, coño No se nota tanto la diferencia No, claro Es que yo necesito un golpe Pero es que a lo mejor Necesitaría un golpe con la varita Con 50 niveles menos También, ¿sabes? Entonces ¿Qué pasa? Que cuando peleamos contra un Wither Pues el que se carga el Wither De dos golpes de varita Soy yo prácticamente Vale Estamos aquí limpiando Vamos Como desgraciados, eh Vaya limpieza Me has pegado aquí en el 92 96%, 98% Vamos a coger aquí y todo Y... Perfecto Es malo El conjurador Que no hay manera de que se calle, tío O mírate llegando a esta isla Pensando que estás listo para enfrentarme Qué tierno Solo espera hasta que te enfrentes a mi viajero Bueno, o sea Que no queda demasiado para enfrentarme a ti, ¿no? Por lo que estoy a punto de deducir Vamos a hacer así Yo dejo a mis compañeros luteando Mientras... Luteando, no Matando por aquí Hostia, ¿necesito dos golpes para los magma cubes? No Solo necesito uno ¿No? ¿Es así o no? Me lo he inventado aquí Sí, solo necesito uno Perfecto Vale, todos muertos A tomar por culo Ok El snowwelem este ¿Cuánta vida tiene? ¿Os ayudo, chicos? Es que no es normal, tío No te lo he puesto a la física Este es más difícil No es normal, tío No tengo mucha vida Es decir Hostia, los arqueros Espera que te lo limpio aquí en un momento Es que padezco literalmente No sé Voy demasiado peor O sea, porque no soy inmortal en cuanto a vida Porque el daño que meto No es normal O sea, no es normal Eso sí Me quita mucha vida, ¿eh? Eso sí que es verdad Pero es que soy el segundo que más vida tiene en esta zona O sea, tampoco Tampoco es que lo haga tan mal Eso sí Me deben subir los espíritus aquí Si aquí me suman los espíritus Que no sé si lo hace o no Luego lo miraremos Me deben haber subido una barbaridad Porque aquí exponen una de mobs O sea, literalmente debe ser la mejor zona Para palmear espíritus, ¿no? ¿Vale? Está todo hecho ¿Sabes qué? Que no, que no me importa Ah, don fucking care Ojo Llave mágica Vale, pues esto lo hemos cogido Gracias a ser inmacial Olo, ¿qué mágica concedida? Ah, vale, luceza Los tíos estos de tierra Oh, no Y encima brujas Vale, voy a ir a por... Oh, es que todos son peligrosos aquí Todos son extremadamente peligrosos Ah, hay de todo, ¿no? Vale Elementales Vale, hay de todo Hay de todo, básicamente Mezcla de todo Vale, ningún problema Venga, gracias por la esencia de agua Vamos a limpiar a estas brujitas Que espero que no me lancen No me lancen ningún hechizo de estos Buah, necesito dos golpes para matar a las brujas Mis compañeros ahora sí que lo tienen más chungo, ¿eh? Lo voy a limpiar yo Pero vaya Lo deben tener bastante bastante chungo De lo que... De lo que se deberían esperar, la verdad En mis compañeros... No es que tengan mal nivel En mis compañeros No estoy aquí intentando... Uf, es que sí Necesito yo tres golpes Ellos no quiero saber cuántos necesitan Mira, mira, mira Mira cómo están ahí atrás Yendo uno para uno Vale, perfecto Aquí hay otro 90% Con estos dos... Con este doble kill Vale, gracias De todas maneras los mato de una varita No de un golpe Pero sí de una varita Vamos a hacer así Pim Pim ¿Me puedo enfrentar ya contra el boss o no? O sea, ¿lo vamos a enfrentar ya o no? Me gustaría, la verdad ¿Puedo coger esa esencia? Mierda Pum, pum, pum Pero más por vaciar el inventario Pero es que me da mucho asco, tío Tener este tipo de ítems Vale, perfecto Ítems para pobres Vale La llave mágica, por cierto Son como... 10.000, 15.000 esencias 15.000 esencias No sé que nada malo Eso que nos llevamos Si no nos dan nada, tú A ver, ¿quién es el que queda vivo? ¿Qué tanto os cuesta, tío? ¿Ya no hay ninguno vivo o qué? Está escondido, ¿no? Está ahí abajo, ¿te imaginas? Por la cara En el molde este Es que tiene 1.000 de vida, claro Y yo quito Te facilitaré la subida Te estaré esperando en la isla de arriba ¡Ojo que se viene final! ¡Ja, ja! Ya puedo oler tu miedo Oh, bueno No esperaba que se vieran así Tan asustado, tan pequeño Pero tan valiente Pasemos a lo importante ¿Dónde estás, hijo de puta? Que tengo que subir aquí 45.000 escalones Pasemos a lo importante Vale Que sí, que te voy a matar Con un golpe de varita, gente A ver, ¿me habéis dicho Que tenía que ser nivel 700 Y que debía estar muy chetado Para ir contra Este Contra el boss final Que el boss final Era nivel 700, perdón Pero es que me veo Muy OP En plan Me veo exageradamente fuerte En plan No estoy luciendo, ¿eh? En plan Sé que Tengo suscriptores Que están más chetados Que yo Estoy siguiendo Los compañeros, ¿eh? Que sé Que hay suscriptores Mucho más chetados que yo Y todo eso Pero aún así Quiero decir El I don't know Este mismo Tiene más vida que yo Por ejemplo Lo cual no es fácil ¿Vale? O sea, requiere de Bastantes más horas ¿Qué era aquí? Me he tirado Por la puta cara Ahora es cuando tengo Que dar toda la vuelta ¿Es aquí? ¿O qué? ¿O otra cosa? Vale Voy a seguir recto No entiendo ¿Por dónde es, gente? Ni puta idea ¿Por dónde es? Ah, es para ahí Es para ahí Si lo indica La puta brújula, ¿no? ¿O qué? No, por aquí no es Hermano Parecemos imbéciles, tío El boss final Y no sabemos Ni dónde coño está A ver, la brújula ¿Por qué me indica? La brújula le indica Dónde le da la puta cara Vale Mi compañero está subiendo eso ¿Qué hace? Vamos a las escaleras, ¿no? Que es en teoría O sea, en teoría Lo que nos ha facilitado Son las escaleras estas Teóricamente A ver, que está aquí al centro ¿Estás aquí al centro? A ver El portal de vuelta Está aquí al centro Eso está claro Joder, espero no perderme La batalla contra el boss Si no, sí que va a ser lamentable Si me pierdo la batalla contra el boss Tío, yo que quería vacilar Metiéndolo solo un golpe de varita Matándome instantáneamente Como me pierdo la batalla contra el boss Esto va a ser lamentable, ¿eh? Te lo digo así Va a ser lamentable, tío Come up here Ok, gracias Dillon de Payon Somos imbéciles, literalmente ¿Dónde, dónde? Joder, esto toma Por culo, chaval ¿Y por dónde han ido estos? Ah, por el puente este Hay un puente Hostia, que hay un puente, tío Hay imbéciles The final battle Tuitas a selfie Boom, selfie A seis chunks Hijos de puta Y tenemos que estar todos, ¿no? Porque si no, no puede Hostia Vale, nivel 750 No problemo No problemo Hostia, tampoco lo quito tanta vida, ¿eh? Jo Hijo de puta Me ha quitado a toda una barra Me ha quitado a toda una barra ¿Qué es esto? Dillon de Payon fue Ah, que estoy yo solo contra el boss Estoy yo solo contra el boss Estamos de coña Me ha matado de un golpe Ha sido un placer Haberte Haberlo intentado Ha sido un placer Me reí bastante Hijo de puta Me ha matado de un golpe ¿Qué quiere? Que me suba más el daño Lo puedo instaquilear, ¿eh? Podría probarlo A ver, si mis compañeros hubieran sido un poquito más fuertes Hostia, y me echa directamente The magic A ver, no debería hacerme eso, ¿eh? También te digo Está bastante feo, la verdad El gesto Me han subido los espíritus 280.000 No me han subido los espíritus, tío Hostia, pues tengo que farmear mucho más, ¿eh? Tengo que farmear muchísimo más, tío Pues, bueno, esta ha sido mi primera run Y probablemente lo siguiente que vais a ver es la segunda Así que... Y la final No sé qué tanto voy a tener que subir de nivel Muchos me habíais dicho que había de comprar una armadura de vampiro Podría mirar Podría mirar si aquí en el bazar hay armaduras de vampiro Pero vaya, lo dudo, ¿eh? Pero lo voy a mirar Pociones de maná, no sé qué Vale, vamos a ver Pociones de salud Nada Resistencia Maná Vale Puesto de venta El puesto de venta es vender, ¿no? Vale, perfecto Una ruilla Por la puta cara Vale, perfecto Me encanta porque se llama así, ¿sabes? Nada Por aquí Joder, gente Pues vaya... Vaya hostia Me he pegado, tío Pensaba que iba a ser capaz de matar el boss Pero es que... O sea, la diferencia entre el boss Y toda... Y toda, literalmente Toda la... El recorrido no tiene nada que ver En plan, todo el recorrido es como súper fácil, tal, tranquilo Llegas al boss Hermano Todo difícil Suerte Golpes críticos Y potiones de maná otra vez Pues nada Joder, hay que farmear Me voy a ir al laberinto a farmear O lo que sea Y voy a farmear hasta tener 2100 de maná Primer objetivo 2100 de maná Vamos a comprar... Vamos a mejorar atributos Genéricos atributos Maná máxima Venga Me voy a gastar todo el maná que tengo Y diréis No, eh, los coprotes no sé qué armaduras Cállate, cerdo Vale, vamos a hacer así Y esto no me va a dar para nada 1400 de maná Y tengo que llegar a 2100 Vale, pues vamos a farmear hasta llegar a 2100 También podría mejorarme Mejorar atributos Elemental atributos Podría mejorarme también Daño de agua 82 esencias Pues no Pues no puedo Vale Voy a farmear espíritus Vale, gente Vale, ya seriamente Vale, gente Se viene el segundo Intento De matar a esto ¿Vale? La mayoría de clips que vais a ver Van a ser así Susurrando Porque es súper de noche ¿Vale? Y bueno, nada Deciros que Tengo ya 2100 de maná máximo Lo cual es Jodidamente Mucho Y... Empezamos mal ¿Vale? Uno ha sido derribado Uno ha sido derribado ya Que es el al menos Chetado Llevo la armadura de Vampirism Que me dijisteis que la comprase Y pues la he conseguido Y no veas La de bloques Que levanta el hijo de puta Este, ¿no? Vale, yo me aparto Más o menos Y como Me sé sus ataques De vez en cuando Hace un ataque, ¿no? Y nosotros pues Nos vamos a acercarlo Ojo Vale, blocones de hielo Me van a hacer Buah Tengo que ver Cuáles son sus ataques ¿Me han dado un golpe? ¿O no? Está siendo revivido ¿Vale? Brutal Acabo de ser revivido, tío Brutal What the fuck A ver, lo malo Oh, Dios mío Qué lag Lo malo es que este tío Pues bueno Bueno, a sus nuevo golems Me los puedo farmear Tipo, ¿sulta and drop o no? Dime que Sulta and drop Bueno, pues me los pongo A farmear aquí No, vale Me suelo apoyar Otra vez derribado No me la creo Vale, ¿me va a revivir? Yo me lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero Lo único que he de hacer Para revivirme Es Aguantar aquí, ¿no? Es coger Descarcha Vale, le he de matar Uh, voy a revivir a este Perfecto Lo revivimos Claro, el otro no lo revivimos Porque tampoco vale la pena Joder Es que, ¿sabéis qué pasa? Que con la armadura de vampirismo No regenera automáticamente Entonces me voy un poco A tomar por culo Pero bueno Guau Un ¿Cómo se dice? Un poco de monster A vuestra salud No sabía que se podía revivir Tío ¿Me van a revivir o no? Hijos de puta Ah, no Que solo queda el chetao El tío chetao Claro, debe estar hasta la polla Estoy muriendo todo el rato Oh, Dios mío Este segundo try Me estoy orgullendo solo de ver esto Hijo de puta Iron Golem Boss Nivel 20 Bueno, tampoco para tanto Está siendo revivido Revisión Vale Cancelado Tiene 15 de vida El cabrón este A lo mejor si fuese con otra armadura Que me regenerase automáticamente Y que no me obligase a tener que acercarme Al boss este de los cojones Que está chetadísimo Probablemente me iría mejor, ¿no? No sé Lo voy a intentar, ¿eh? De todas maneras Me da mucho asco Que pase esto cuando Vale Ya está Y yo revivirme Buah, revivir Vale Cancelado Entiendo que se le complica bastante la verdad Lo entiendo Y hemos perdido Pues na Ha estado bien la experiencia Segundo intento Ha estado bien Tercer intento No prometo absolutamente nada ¿Vale? Pero he pensado que a lo mejor si uso la varita de hielo Me va a ser mucho más fácil golpear a este hijo de puta Que no parece, ¿no? O sí Vale Teóricamente No lo estoy golpeando, no sé por qué Pero teóricamente me debería ser más fácil Siempre y cuando sus ataques no me maten Por supuesto ¿Vale? Oh, Dios mío Qué imbecil eres, hijo de puta Vale, esquivo sus ataques Revivo este su normal No le quito daño con el hielo ¿Por qué? Bueno, con los pinchitos sí Ole, una moto, creo que sí Y os he surrando Vale, con la de agua sí que le llego, ¿eh? Ujo, me ataca Ujo, me vuelve a atacar Qué cabrón, no Toma, enfrentate a unos cuantos monstruos más Estos deberían ser capaces de derribarte Vale, cuidado con los ladrillos estos Vale Vamos a matar los mobs estos tontitos Que no se va metiendo Tampoco es para tanto Espero que mi compañero aguante en vida Lo veo bastante jodido A mi compañero A mí me veo bastante bien Esos son botas de tsunami nivel 20 O sea, nivel 20 y estas son nivel 15 Mejorando staff aquí En medio del PvP, creo que sí, hijo de puta A ver, 2.100 ¿Cuánta vida le quita eso? Le quita bastante vida Podría farmearme el enemigo este A ataques de 2.100, ¿eh? No es coña Mi compañero sigue en vida Perfecto Vale, los Snow Wallens He cogado todas las llaves mágicas Y ahí van 30k, ¿no? O algo así ¿Mi compañero ha muerto? No me hagas Vale No, no ha muerto Lo que pasa es que el puto mago está yendo a por mí Vale Voy a atacar al mago otra vez con una de 2.100 Vale Ha dejado una llave Una llave mágica que me interesa Buah, es que he suelto una de partículas que laguean literalmente, tío Vale, hay que alejarse Va a hacer el ataque de levantar un huevo de bloques O un ataque de área, básicamente Vale Ahorramos 2.100 otra vez Es la vez que mejor lo estamos haciendo, ¿eh? No voy a mentir Podría ser la definitiva Podría ser la definitiva la tercera O es demasiado complicado como para que No salga tan bien Hijo de puta como me mata ya, ¿eh? Vale, 2.100 por ahí Me busca ahí al ataque Voy a meterle a un puto ataque este No me había fijado Me alejo Me tiro los bloques Me cubro Perfecto ¿Se regenera vida? Espero que no Si se regenera vida estamos jodidos, ¿eh? Ya os lo digo Si se regenera vida estamos jodidos Porque mi compañero nos está quitando prácticamente vida Lo cual me parece lamentable Vale, perfecto Mi compañero sigue vivo, ¿no? Sí Solo ha muerto una vez, ¿eh? Mi compañero Mis 10 Mis 10 por mi compi Vale, 2.100 Hermano, ¿le puedes atacar, por favor? Me está atacando a mí ¿Puedes ir? ¿Está FK ahí arriba? No me jodas ¿Qué está haciendo? ¿Estoy jugando yo solo contra el rival? Ah, no, ahora está shifteando Bueno, se va moviendo de vez en cuando, yo que sé Vale, ahí te va un golpecito Yo que sé Está a mitad de vida, ¿eh? Porque ahora va Vale, lo que sé esto es que vale Más Me alejo Oh, Dios mío, ¿qué hace? Vale, levanta todo esto Hace aparecer un montón de Iron Golems No pasa nada porque los Iron Golems me lo foso yo Por el forro de los cojones Está a mitad de vida, ¿eh? Gracias a mí, evidentemente Porque mi compañero no está haciendo una mierda Vale, quiero lanzarle uno de 2100 Que son como súper seguras, ¿no? Estos ataques Ahí te va Vale, importante no morir, ¿eh? Hostia, ¿qué está haciendo? No sabía que podía hacer eso, tío Mierda Me regenera un poquito mi vida Ojo que puedo, ¿eh? Que... Vale Está... Está tocado Tampoco demasiado He de admitir, la verdad No me ataques desde esa distancia, tío Hostia, me ataca y encima me metieron los bloques ¿Vale? Mi compañero está limpiando un poquito la zona El mago sigue yendo por mí Perfecto Haciendo ese TP al hijo de puta este ¿Cómo que van a ir suficiente? Vale Ropo esto Usa el hielo este tío Vale Mierda, ha fallado el ataque de 2100, tío No los puedo fallar porque es que valen 2100 Mi compañero sigue atacándole Si yo lo ataco así, también va a ir a por él Esto Pero no le quito mucha vida A lo mejor la mejor varita para matar a este tipo es... La de hielo, ¿eh? Poca broma Tipo ir spameando así Por el puto mapa Y venga La tomo por culo Muy probablemente sea lo mejor, ¿eh? Pero bueno, voy a seguir con la de agua Porque ya que estoy... Sí que es verdad que para quitarme los mobs Hombre, ya que son bastante débiles Eh... Uso la de hielo, ¿no? Vale, no me ataca Me ataca Mi compañero puede hacer algo Es que la de agua le quito 700 de un golpe, ¿sabes? En plan... Es normal la de agua Y además regenero muchísimo... Bueno, no Es gracias a la armadura, de hecho La regeneración está tan... Nash Vale, ahí te va un ataque de 2100 Nos alejamos un poquito Esto es armadura de... Vale, mi compañero sigue un poquito a CK Es decir, el hijo de puta está atacando Está aprovechando que tiene varita de hielo Para atacar desde lo lejos Está bien No es mala estrategia, ¿eh? No es mala estrategia Yo lo haría si fuera increíblemente malo como él Vale Tengo 2100 ¿Dónde se ha tepeado? Buah, está tomado por culo, ¿no? Le meto ataque de 2100 Le bajo ahí no sé cuánta vida Perfecto Pues parece ser que voy a poder, ¿eh? Parece ser que vamos a poder Ok, he matado a estos dos ¿Le puedo atacar desde aquí con las cosas de hielo? ¿O no le llega? ¿Le llega? No, es que no le quito tanta vida como un ataque de 2100, ¿eh? Ni de coña Ni de lejos Vaya, mi compañero ha muerto ¿Dónde ha muerto? Buah, pues está chungo, tío He fallado el ataque de 2100 Voy a ir a regenerarlo No sé si voy a poder Aparta, aparta, hijo de puta, aparta No te mueras Buah, buah ¿Cómo lo he regenerado, eh, al cabrón? No, no lo puedo dar con el rayo Es que si le pudiera dar con el rayo Estaría demasiado chetado, eh En mi opinión Porque el rayo quita una barbaridad de vida Ojo, que lo he dado con el rayo Claro, pero desde cerca No es lo mismo ¿Qué ha hecho? Mi puta idea What? Uh, más, más, más Vale Hemos completado Lo hemos completado Varita de vacío Oh, my God Semana 750 Ahora de vacío Tiene 3x2, 55 La hemos conseguido No me lo creo Tiempo transcurrido 19.57 Espérate, espérate, espérate O sea No sé qué hora es de la noche Pero es muy de noche, ¿vale? La 1 Ah, pues no Pensaba que era más ¿Y qué hace? 750 era esto ¿Y esto qué hace? Una hora de vacío Vale Y clic derecho Me tepea Qué buen sitio Para tepear Mi hijo de puta Digo, me has tepeado En el portal Directamente Y la tengo nivel 1 Pero la puedo mejorar ¿O no? Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios ¿Dónde se mejora Mi varita, tío? Nivel 1 A ver Mejorar atributos Elementar atributes No, no tiene pinta De que se pueda mejorar Nivel 1 y te jodes Pues ya tengo todas las varitas, ¿no? Ocho llaves mágicas A ver Quiero ver una cosa Y es Si yo pillo Y me voy a No sé En un laberinto ¿Dónde está? ¿Dónde está el laberinto? No lo leo Laberinto Vale Si yo estoy aquí ¿Por qué tengo visión nocturna? Ah Ni puta idea ¿Y yo hago esto? Ah, no Esto Perdón Me los cargo, ¿no? En teoría Tampoco les quito tanta vida, ¿eh? A ver O sea, les quito vida Pero no los mato Instants Vale Y me dan Me dan los espíritus Vale, perfecto Esto era un pequeño test Ahora vamos a ir A lo que de verdad nos importa Y este ahora es infinita Vale O sea, que he hecho bien En mejorarme tanto el Vale, perfecto Este ahora es infinita Si puedo mejorar esta varita Ya me lo diréis Por los comentarios, coño Que estaría guapísimo Poderla mejorar Y si yo ahora me voy a Tiene que ser en Quintenia, ¿no? ¿Watershrine? No, aquí no es En Quintenia no es Es en Puta, tú no eres Eh... Alunar No, aquí tampoco es Bueno, puedo probarlo aquí Realmente Hay un... Hay uno de estos que te dan... A ver Boom Vamos a matar a este que me da La llave esta que me da Más 10 Bueno, 10.000 de hecho Se juntan con las demás, ¿no? ¿Todos estos me los cargo instant Sin que me golpeen o no? ¿Puedo? A ver, lo quiero comprobar ¿Los puedo matar sin que me golpeen? Pues me puedo quedar aquí FK a conseguir puntos, por ejemplo Dios Ahora sí que sí Ahora sí que estoy chetado, gente Sí que es verdad que si farmeo en el laberinto Voy a conseguir muchos más espíritus Pero, coño Poder conseguir espíritus AFK Es mi sueño Literalmente En plan Literalmente que es mi sueño Y, claro El mejor punto para quedarme AFK es Estamos en Quintenia, creo O en Alunar Estoy en Alunar Es aquí En una sala Que no sé cuál era, tío Pero era una sala increíble Que si la encuentro Os la enseño Bueno, no os la debería enseñar Porque luego vais a farmear En el mismo puto lugar que yo Porque sois así de... Sí que es verdad que estos mobs Que atacan a distancia Soy una putada Porque no los puedo matar instantáneamente Pero hay unos que... Hay una sala donde solo se spawnean mobs de hielo Que a ver si la encuentro Ahora que lo estoy pensando Si mezclo esta varita Con la armadura de Vampirism Me folla todo el mundo, ¿no? Teóricamente A ver si puedo encontrar un Ender Chess Mira, aquí está Voy a hacer así Pim, pim, pim Pim, pim, pim El casco este Lo puedo vender Y eso también lo puedo vender Pim, pim Vale Se viene Armadura de Vampirism Y... Y ahora me fue todo el mundo, literalmente Teóricamente Debería poder, ¿no? Un puto hace Vampirismo Pum Vale, todo esto No lo necesito para nada Pero bueno, lo tengo aquí Porque me sale los huevos Y en teoría Es que literalmente Regenera instantáneamente No tiene sentido Literalmente que no tiene sentido Vale, lo malo es que Quiero encontrar la sala esta de... Es esta Esta es la mejor zona para farmear Que pasa que Como estáis viendo Ya hay un jugador Porque es exageradamente buena la zona, ¿vale? Pero sí Es la mejor zona para farmear Y básicamente pues tú te pones en el centro Y todo te lo farmeas tú Y ya está Es así de fácil También porque hay un tío aquí con el Desto Descarcha Pero bueno Esta sería la mejor zona para farmear Y ahora sí con un poco de suerte Se piran todos Aunque lo dudo Así que nada Quería despedir este vídeo No sé qué voy a hacer Para el siguiente La verdad no sé si voy a conseguir Es que Me puedo comprar armaduras Que valen Millones de espíritus Pero no sé cómo conseguir Estos espíritus Hijos de puta En plan No tengo ni idea Así que nada Ya me lo diréis O a lo mejor Simplemente hay que farmear Como un puto de gracia ¿Ves? Así que nada sin más En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente Adiós